Te intento venir a mi chico, porque así es que no quiero amarte, pobrecito y hermosito, que no te entiendes, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, no te lo voy a decir, no te lo voy a demostrar. No te entiendes, mi amor, 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 mi Si me hiciste así, tú me hiciste ir a la psiquiatra y tú hubieras encerrado con camisa, no te va a decir todo. ¡Vámonos! 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 ¡Yo me hice el pecho, papá! ¡Vámonos! 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 Tú sabes perfectamente cuál es el tronco. ¡Madre mía, mi hijo, tengo algo de docente! ¡Ábrela!